Estamos iniciando señoras y señores Estamos iniciando señoras y señores Empezamos a saludar a toda la banda presente Hoy quiero saludar a los primos CB Hoy quiero saludar A las fanáticas de Mezapa Hoy quiero saludar a Vian Misielo Quiero saludar a mi gran amigo Charly Romero Los faraónicos de la Tilapa Sancera Hoy quiero saludar a Dena Rodea A la organización Skynet A la banda Ñengere Quiero saludar al famoso Nagando A Julieta González A mi niña La Lupis, las ladies de la Tilapa A toda la banda presente somos de a punto de iniciar Llegó la rebelión de las máquinas sonidos Skynet Estamos iniciando hoy ¿Dónde está toda la banda que vino soltera en esa noche? Dije que las manos arriba de toda la banda que vino soltera en esa noche Les puedo decir una cosa Aquí afuera Aquí afuera tenemos un chingo de banda Que quiere bailar Que quiere entrar Se están poniendo las pilas Pero hoy Quiero que la banda de allá afuera se dé cuenta De cómo está el ambiente Aquí adentro por supuesto De cómo está el sabor En ese momento Quiero que me levante la mano toda la banda que vino a divertirse en esa noche sinceramente Sinceramente Un grito chingón y chinchines que no brinquen Las manos arriba de toda la banda Y las manos arriba de chinchines que no brinquen Y las manos arriba de toda la banda de toda la banda de toda la banda de 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 A toda la gente del Club Los Inquietos de la Salsa, para el famoso Kiri, para el Papaño, para el S.P. que es la gente de San Nicolás, Coatepecrescente. Hoy quiero saludar a la Vigosmanía de la Tilapa Salsera, hoy se encuentra con nosotros pasando la super a toda madre. Quiero empezar a saludar a las fanáticas de Pesapa, por supuesto, a todas las estrellas del Gigante. Quiero saludar a toda la banda del Corsa Gris, que ya se encuentra con nosotros en ese lugar. Saludando a mis compañeros, por supuesto, a la gente de sangre latina, a Sonido Fuego Latino, por supuesto, a la gente de Sonido Ecos, y a toda la banda que hizo posible este evento musical. Saludando a mi gran amigo, el famoso Calidra, que hoy viene cumpliendo años, que hoy la estoy pasando sin monisabroso, en el cual la gente la está pasando super, pero super a toda madre. Quiero saludar a Producciones Fish, que ya se encuentra mandando un saludo de Senado. Quiero saludar a mi niña Valery Love. Oh my God. Mi niña bien cielo. Quiero saludarle a la nena rodea, y a toda la gente del Estado de México, que ya se encuentran con nosotros en ese lugar. Lugar. Señoras y señores. El tema que se llevó la noche en el aniversario del gigante Gondor. A partir de ese momento, que ninguna niña se quede sin bailar. A partir de ese momento, que comience la fiesta perronista. Mano arriba, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. A partir de ese momento, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. La sangre en hueva. Dale papá. Cuéntese canto mi compadre Calidra. Y la amiga Esperanza, sí señor. ¡Vaya! Ya llegaron los cerquitos. La gata de Santa Cruz de Bravo. Y las ladies. Allá en la tilapa salsera. La bigos manía. Para el Chiribigui. Para el Caire. Y toda la raza brasileña. Ahí está para Cari, para Lobras, para Pini Juárez. Para Eli. Para el famoso canaco Santiago. Whisky. Dale. Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. Ahí está para toda la gente del barrio Boys. La gente de San Pedrito de Antisapal. Para el S. Cucho. Para el Pinocho. El S. Dona del Peñajo. Esta noche con la sangre nueva. La sangre muy bien. Ahí está para el sonido La Bessia. Para el Chico con la voz. El nuevo talento de la Miguel Hidalgo. La gente de San Iconascuantefec. Y la gatita salsera. Organización Fofis. Ahí está para el orzo Paragón. El famoso campo. La gente de Club California. Y los fanáticos de la salsa. Para el canal Cogeras. Organización Trapitera. En este fruto. Llegó el amigo Bambam. Sí, señor. Y los Boquiquich. Y las fanáticas de Mesa. La gente de San Pedrito. Todos los de Peñera. ¡Ven! Organización S. P.A. Para Luis y Miriam. Nenita Rodea. Y Valery. Dale con sabor. Ahí está para el Bambam. Puro Ranoi. Llegó una banda Jenguera. Sí, señor. Y el Ratita. Ahí está para las ladies de la Tinapa Sancera. Mi niña Lupe. En esa y en la otra vida. ¡Sangre nueva! ¡La sangre nueva! Llegaron las chicas de Repenación. La gente de Coachisco. Para Gesa, para Flaco. Inatóxica, sí, señor. Dale, papá. Dale, dale. Ahí está para toda la banda Pachenga. La gente del barrio Fino, San Pancho. Para el S. Coseño Tobi. Organización Malemales. Ahí no va. Ahí está para el Che. Para todos. Los boxers. El regreso con la sangre nueva. La sangre nueva. Ya llegó mi compadre, los cigosos. Echa los pechos, cigosos. Dale, papá. Sonido. Fuego latino. Ahí está para el famosísimo Tijercito. Y sus coñotes de la mesa. Hoy apoyando a la sangre nueva. Los sangre nueva. Dale, papá. Sintonizanos a través de los primos CB. Dale, primo CB. Y la dulcianita. Dale, dulcianita. Dale, consejera. Bote ya tras botella ando tomando. Olvidarme